Vamos a jugar con ese mazo verde-negro que se llama E-Royal Pain, me imagino que lleva asesino real Verde-negro, a ver cómo va Y tenemos paralizar, pantano, dar ritual, vampiro de Senjir, paralizar, pantano, bosque Tiene buena pinta Comenzamos Sale el rival Sí, casi seguro que lleva, es un mazo de girar criaturas del rival y seguro que lleva asesino real Ornito, doble ornitóptero, isla, doble ornitóptero Tú sí que sabes No vamos a paralizar ornitópteros mientras no haga nada con ellos Les va a meter mutaciones inestables, ya verás Mira que lo sabía Mutación inestable a ese ornitóptero, ¿de acuerdo? Vamos a jugar tierra de turno Yo creo que le vamos a paralizar el ornitóptero ese por no recibir demasiado daño Me da un poquito de miedo que juegue ahora otra mutación inestable sobre el otro ornitóptero Vale, realmente esta paralizar nos ha dado dos vidas Se lo sube a la mano, madre mía, es un genio el rival Se sube a la mano el ornitóptero para poder volver a jugarlo Un bicho que pega cero Ahí juega otro más, tres ornitópteros, vamos allá Ah, y la Big Red, luego jugamos la Big Red Vale Tierra de turno, ¿qué tenemos aquí? Barbary Aix, por dos es un 2-2 Es un oso, simplemente, pero vamos a hacer Tiene una isla enderezada, ¿vale? Por tanto, no tiene counterspell Había, lo que sí puede ser que tenga Ese... Force Spike, pero bueno, vamos a arriesgarnos Da ritual Vampiro de Senji 4-4 vuela Cuando muere una criatura que lo bloquea o lo ha bloqueado Le pones un contador más uno, más uno Bueno, bloqueado o bloqueado no Cuando una criatura muere, que haya recibido daño del Vampiro de Senji Ese es el texto exacto Instill Energy La criatura encantada tiene prisa ahí Y la puedes enderezar Wow, vale Voy a atacar primero Vale Vamos a gastarnos el mana verde en jugar los monos El oso, ¿vale? Es un oso Por dos son dos-2 sin habilidades La IA se ha cansado de perder Y le ha hecho el truco Jedi Pero de verdad Sí, sí Totalmente Venga, va, atacamos Madre mía, cómo pegan los vampiros de Senji Cómo pegan los vampiros de Senji Toma, instill Energy sobre los vampiros de Senji Wow Cartazón de la Saya, ¿eh? Enderezamos el vampiro de Senji Toma, para que no me ataques con los ornitopteros que pegan cero Vale No sé de qué va el mazo del rival Es una monoblue de artefactos Pero es que no ha hecho nada Ha hecho triple ornitoptero and salmon Tenemos dos Terror Pero claro, el Terror no destruye criaturas ni negras ni artefactos O sea que como si no tuviésemos nada Ya ha hecho un bloqueas, ¿eh? Pues yo enderezo mi criatura que obtiene un contador más uno más uno Porque la tuya ha muerto Y toma, asesino real Contrar está menos si quieres No, no tiene counter el rival, ¿eh? No nos ha contrarestado nada No ha hecho nada ¿Veis? Efectivamente el mazo lleva asesino real Como yo esperaba Le vamos a paralizar este Ghost Ship Porque así el rival Generalmente lo que hace la inteligencia artificial siempre Es enderezar Pagar 4 Del paralizar Para enderezar la criatura También se la podemos romper con el asesino real, ¿eh? Vale, acabo de ver el combo Asesino real Te mato esto Y con el Steel Energy Puedes enderezar el asesino real Y volver a disparar su habilidad Claro, no había pensado eso ¡Eh! No te he acabado con esto He hecho mis click Quería haber atacado con los Barbaric Apes Claro, ese es el combo Por eso lleva instill Energy Para enderezar el asesino real Y matar varias criaturas Pero claro El rival tiene que girarlas Me imagino que el mazo también llevará Manipulador Gélido Icy Manipulator, supongo Y atacamos con todo Hasta con el asesino real Vale Nuestro Vampiro de Sanger sigue creciendo Enderezamos Enderezamos Ah Voy a hacer el Regrowth Venga, va por gastar el mana Aún paralizar Vale, vale Ya veo todas las aristas de este mazo Y tiene muchas Ansamon, no Al Vampiro de Sanger Que ya pegaba 7 Que lástima Lo ha hecho en su fase principal No vaya a haber algún problema Mmm Voy a atacar con el asesino real Si es que Prefiero hacer un daño con ellos A no hacer nada Claro Nada, pues toma El Force de Janowar Vamos allá Toma enderezo al asesino real Por si te puedo girar algo Y matártelo con el asesino real Esto lo puedes hacer Una vez por turno Nada más, ¿no? Y solamente durante tu turno No en el turno del rival O sea que hay que hacerlo Casi como a velocidad de conjuro Podríamos decir, ¿no? Pues atacamos con todo Para asegurarnos la victoria Vale Primera partida Primera victoria Si no sería mana infinito Con los elfos Ah, bueno Obviamente Sí, sí Lo de que lo pasas Solamente una vez por turno Pero solamente en tu turno Para evitar trucos y trampas ¿Vale? Tenemos pantano Bosque Dark ritual Demonic tutor Nos la vamos a quedar Porque la mano No es muy buena Pero es jugable Oye Este mazo No lleva Tierras dobles No llevamos bayou La tierra verde negra Ni black lotus Ni moxes Debería llevar Debería llevar Black lotus Moxes y todo Porque ponía que era mazo De tipo 1 Vale Pues otro pantano Vamos a hacer demonic tutor Y así vemos el mazo completo Que no lo hemos visto todavía Vale Espectros hipnóticos Vampiro de Senjir Pues fijaos que yo creo Que malo es este mazo No lleva black lotus Ni moxes Así lleva Mox verde Mox negro Sí lleva Sí lleva Pero no lleva black lotus ¿Qué necesidad hay De no llevar black lotus aquí? No lleva yuzhan O sea el mazo podría ser Mucho mejor de lo que es Lleva cartas basura Como crecimiento gigante Darkness O sea lleva cartas malignas Malísimas Malísimas Y no lleva ni black lotus Ni lleva yuzhan Yim Vamos a pillar el espectro hipnótico Que creo que es mejor Que el Que el Vampiro de Senjir Vale Zombies por su parte Aquí Por cierto Voy a quitar la parada Del mantenimiento Que no lo necesitamos ya Que no estamos jugando ya Vamos con el espectro hipnótico ¿Sabéis el problema? El problema es que La mayoría de removals Que llevamos Son terror ¿Vale? Tanto él como nosotros No ataca con su 2-2 No vaya a ser que le bloquee Con mi 2-2 Entonces con el terror No matamos criaturas negras Flying Carpe Cuidado que da volar A una criatura Hasta el final del turno Nuestro primer bosque Podríamos paralizar Ese zombie Pero me voy a guardar El paralizar Para algo más importante ¿No? Si nos pongo un Vampiro de Senjir Poder girárselo ¡Uh! ¡Batmoon! ¡Doble Batmoon! ¿Qué le hemos descartado? Por cierto Un pantano Con el hipnótico Vale Ya tenemos dos paralizar Y eso me anima Un poquito más Así que Me voy a gastar un paralizar En cargarme esos zombies Le quitamos un terror de la mano Lo que os estaba diciendo Y el rival paga 4 Para enderezar los zombies Y les da más 2 más 1 O sea, pega de 6 Pero Todos los turnos El rival va a estar pagando Todo ese mana En enderezar los zombies Ojo que nos quedamos Solamente 10 de vida No creo que nos vaya a ganar Pero vamos a jugar El Vampiro de Senjir Y yo creo que Voy a dejar que gaste Todo su mana En enderezar otra vez A esos zombies Que no hacen nada Podemos incluso 8 en bloquear Si hace falta No ataca Claro, porque tenemos Un Vampiro de Senjir 6-6 No vaya a ser Que bloqueemos Y toma, pues te ganamos Entonces, pegamos de 10 Bien jugado Ey, Kiowen Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido A ver Riol, buenos días Nos dice a cabo De Berengualapop Un Black Lotus de Beta Certificado por 79.000 Me acuerdo ya por 2003 Que estaban por 2.000 o 3.000 euros Cada vez son más Cada vez se nos va más de las manos El tema El problema de esos Black Lotus Es venderlo ¿Quién tiene o quién desea Arriesgar 79.000 euros En un trocito de cartón? Un trocito de cartón Que se puede romper Se puede mojar Se puede quemar Muy fácilmente Te lo pueden robar Yo, si tuviese 79.000 euros Y tuviese que invertirlos En alguna cosa No los invertiría en un Black Lotus Como digo Es un fragmento de cartón Muy frágil Muy delicado Y hay muchas posibilidades De que pierdas El 100% Del valor De ese objeto De ese activo Entonces yo preferiría Activos no físicos Activos financieros De algún tipo Algo que sabes Que no puedes perder Pase lo que pase Y nunca invertirías En 79.000 O sea, nadie inteligente Que se dedique al mundo De la inversión O lo que sea Invierte en Magic Básicamente Imaginad que inviertes en Magic Un millón de euros Eres rico Inviertes un millón de euros Y lo guardas en un almacén Y ese almacén se quema Has perdido el millón entero ¿Vale? Porque es un activo físico Un activo material O sea, generalmente O incluso invertir en arte Te lo pueden robar O sea, sencillamente Tú metes un millón de euros En un almacén Y lo que puede ocurrir Es que te lo roben Claro, también Y lo pierdes todo El 100% de la inversión En cambio Un activo financiero Puede subir o puede bajar El valor del activo financiero Pero no puedes perderlo todo Obviamente no me refiero A que invirtáis En NFTs O en criptomonedas Porque eso es una estafa Pero en cosas financieras Con un valor seguro Digamos Que puede bajar Puede subir Pero no vas a perderlo nunca Todo, ¿no? Y eso es un poco loco Eso sí Esto va a ser como Invertir en ladrillo A este paso Pero es que invertir En un ladrillo No lo vas a perder nunca O sea No es tan fácil perder Una casa De piedra O de ladrillo Como perder un trocito De cartón, ¿no? La casa no te la pueden robar No se la pueden llevar No se puede quemar Aunque se quemase Sigue estiendo el terreno En el cual está la casa O sea, es decir No perderías nunca todo, ¿no? ¿Dónde está ese almacén? O sea, hay muchos almacenes O sea, es decir No voy a dar ideas No me refiero a que roguís A la gente, ¿vale? Ya me entendéis ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un pantano Tenemos instill energy O sea, tenemos dos cartas verdes No tenemos mana verde Tenemos dar ritual Y asesino real Mana ritual Asesino real No es una buena salida Vamos a hacer mulligan Yo creo, ¿eh? Joder, peor todavía Segundo mulligan Mulligan a cinco Vamos a perder esta partida Vale, a ver si robamos tierras No robamos tierra Winterblast ¿Qué es esto? Gira X criaturas Y hace dos puntos de daño A cada una de esas criaturas Que tuviese la habilidad de volar El rival empieza con montaña Dame tierra Wow, qué suerte hemos tenido Es mana verde Pero bueno No tenemos mana negro Pero nos permite jugar los monos Así que Algo es algo Vampiro de Senjir Ya lo jugaremos Cuando seamos viejos Wall of Fire Vale Puede crecer Es un 0-5 Es molesto Sí, pero bueno Tampoco es el fin del mundo Voy a atacar Por si no bloquea el rival A ver Sí, sí bloquea Mana flare Nos viene bien Porque nos da el doble de mana Y no tenemos mana Pero le viene mejor a él Que va a hacer bola de fuego de 20 Y nos va a matar No hay nada que podemos hacer Voy a atacar A ver si nos bloquea A veces la inteligencia artificial Se le va a la olla Yo qué sé Pero invertir en una empresa Puede ir a la bancarrota Y perderlo todo No O sea, es decir Invertir Bueno, invertir en una empresa Sí Podría ir a la bancarrota Pero ninguna O sea Eso ni la gente no va a pasar Pero nadie invierte En una empresa Se invierte En activos financieros En fondos de inversión Que están diversificados Uno diversifica Quiero decir Tú no inviertes Un millón a un color Al rojo O al verde O sea, al rojo O al negro Perdón Tú inviertes Un millón Distribuido O sea En el mundo financiero Inviertes Cien mil en una cosa Cien mil en otra Cien mil en otra Cien mil en otra En cambio Si inviertes un millón en cartas Todas están en el mismo sitio Salvo que Sabes lo que quiero decir O sea Leo Robert Muy buenas ¿Qué tal? Pues al Marvel Snap Sigo jugando bastante Pero Madre mía Nos va a ganar No me acuerdo Que hacía el Power Surge Realán pagó mis monos Que nos los mata Vale Podemos hacer No, no podemos hacer nada Instill Energy Es que no hemos Solgado negro Sigo jugando al Marvel Snap Lo que pasa es que no estoy Haciendo vídeos de YouTube De Marvel Snap Prácticamente uno al mes Voy a hacer nada más Seguramente uno o dos Aunque es posible Que haga alguno más Pero en general pocos Podemos hacer Regrowth a los monos Y jugar los monos Pero ¿A dónde vamos con eso? Y con Pero es que No pueden hacer nada Esos monos Vale, no voy a hacer nada A ver si robásemos Un asesino real Que hace esto Al comienzo del mantenimiento De cada jugador Hace X puntos de daño A ese jugador Donde X es el número De tierras enderezadas Que controla Al comienzo de esos turnos Que encima nos va a hacer daño Ah, pues hemos perdido De hecho hincha el dragón Y nos mata Guau 13-5 Guau, guau, guau Qué paliza nos acabamos de comer ¡Gracias!